Vamos a conversar inmediatamente con Hilario Gómez. Él es el presidente del sindicato de Tasis de Punta Cana. Vamos a ver. Buenos días, Hilario. Buenos días, buenos días. Hasta este prestigioso programa, buenos días, París. Sí. Vimos, Hilario, la situación que se ha presentado ahí entre miembros del sindicato y personas que están brindando servicios de taxi a turistas. Entonces, ¿cuál es la posición de ustedes? Personas, Julio, que están brindando servicios integrados, que trabajan con los turoperadores, que venden paquete completo, dejando en sus respectivos hoteles a los turistas que pagan esos servicios desde el exterior. Y un bloqueo realmente por parte de miembros de tu sindicato. Adelante, compañero, dígame. Sí. Un malentendido, un malentendido, porque de verdad que nosotros manejamos un porcentaje de personas, de unos mil integrantes, compañeros, siempre se les salen de la mano situaciones pequeñas que a veces se ponen grandes. Pero ahora les voy a explicar las cosas tal y como son. Ese señor del turista había contratado un servicio de taxi para que lo trasladen del hotel Iberestar al hotel Iberestar de La Romana, Iberestar Punta Cana, Iberestar La Romana. Ok. Cuando el taxista fue a buscarlo, se encontró con la gran sorpresa de que ya el cliente había pagado, pero no sabía quién la había pagado ni nada. Solamente el señor se le acercó y le pregunta, ¿usted ya pagó el servicio de taxi? Sí. Y esa fue la gran discrepancia. Ahora bien, nosotros tenemos un protocolo aquí con Sextur, que bastante bien está trabajando acá en la zona de Valorio Punta Cana, que no pueden los compañeros por ningún motivo atravesar unidad a ningún tipo de vehículo. Eso está totalmente prohibido, tajantemente prohibido. Ahora bien, nosotros tomamos medidas con esos compañeros que hicieron ese acto. Ya ellos están parados de función y tienen una sanción drástica. Hilario, ustedes han pensado un poco, ustedes que viven de la actividad turística, porque ustedes prestan servicio en los hoteles. A ustedes les conviene que esta actividad se fortalezca, que se institucionalice. ¿Ustedes han pensado en lo costo que tienen las referencias que dan esos turistas de la República Dominicana cuando se les atraviesa un vehículo para impedir que ese vehículo siga circulando? Seguro que sí. Por eso nosotros estamos trabajando de la mano con las autoridades. Ahora bien, nosotros pedimos encarecidamente que se regularice lo que es la situación acá, porque se ha malinterpretado la ley. Se ha malinterpretado la ley. Entonces, una persona compra cualquier tipo de vehículo que no está regulado por turismo, ni por limitar, ni por nada, y van a montar clientes en toda... en contubernio, porque son algunos colaboradores de los hoteles. Señor Hilario, le pregunto lo siguiente. Si yo ocupo una habitación de un hotel y para desplazarme en la zona o regresar a mi casa llamo a un servicio de taxi, cual sea el que yo quisiera, o quizás llamo a un pariente o llamo a un amigo, eso entonces no puede ocurrir en Bávaro. Yo tengo la obligación como ciudadana de contratar los servicios de ustedes y ustedes cuentan con el apoyo de las autoridades para esa exclusividad. Nosotros estamos regulados por las autoridades para esa actividad. Ahora bien... Sí, pero el tema de la libertad de tránsito, de yo contratar a quien yo quiero, no puede ser. Le preguntamos, vamos a escucharlo. Claro, oiga, usted, un familiar tuyo, cualquier persona X que la venga a buscar a usted y esté identificado, nosotros no tenemos problema con esto. Porque aquí todo el mundo tiene a sus familiares, tiene un amigo, aquí no se le pone prohibición a nadie para eso. Pero ese vehículo está rotulado por último pedagógrafo. No, lo que pasa es, señor, imagínese que yo contrato un servicio de taxi de Santo Domingo para que me vaya a buscar a un hotel en Bávaro. Eso no puede ser, ustedes lo prohíben y cuentan con el amado de la autoridad para eso. Esa es la pregunta. Claro que no, claro que no. Nosotros, todo el que contacte un taxi de Santo Domingo, de un lugar X que no sea reconocido pirata como son esos señores que cometieron la falla. ¿Y quién determina quién es pirata, señor? ¿Quién lo determina eso? Oh. ¿Ustedes? Nosotros no. Las autoridades son las que regulan. Si aquí un vehículo que no esté regulado por turismo, ni esté identificado, ni rotulado por ningún tipo de autoridad, esos son los llamados piratas. Por ejemplo, yo no puedo llamar un Uber, por ejemplo, para ponerle el ejemplo de un sistema de taxi que funciona por una aplicación. Yo no podría llamar un servicio de ese tipo. Para eso estamos nosotros acá. No, pero que yo no lo prefiero a ustedes, yo prefiero al otro. Señor, señor, una pregunta, porque yo lo estoy viendo a ustedes como beneficiarios de la rabalización institucional. Si aquí no hay autoridades para imponerle las leyes a ustedes, ustedes hacen eso. Una pregunta, lo que ocurrió, el video que anda circulando, eso ocurrió, eso no es un montaje, eso pasó así, las palabras del... Estaba diciendo que sancionaron a las personas. Y entonces, no, no, pero lo que yo quiero saber es, de parte de las autoridades, el que hizo eso está... Sometido a la justicia, se supone. Está sometido a la justicia. O sea, ¿qué ocurrió? De parte, no de ustedes, de las autoridades, después de esto que hemos visto. Esa es retención forzosa de esas personas. Claro que sí. Ya de parte de las autoridades... Sí. ...están dándole seguimiento a la situación, están sometidos y también están... ...en nuestra institución. Bueno, pues muchas gracias a Hilario Gómez, que es el presidente del sindicato... ¿Cómo que se llama? Sintra... Sintra... ¿Uno cintra de eso? O sea, Sintra Tural. Sintra Tural. Pues muchas gracias, muchas gracias, Hilario. Feliz resto del día, muy bien. Cambio y fuera. Doña, es duro. No, 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 no.